Vale, tengo puesto este, que justo es el que creo que coge ¿Dónde iba ese? Por la cara, tú Tío, no ha cerrado nadie, he cerrado yo 4 o 5 refuerzos de 9 que han puesto Que no hay nadie en ningún lado, tú Me voy a poner esto aquí, eh Más que nada porque me quiero pirar de aquí Empezamos a cerrar este Tío, no ha cerrado nadie, cero yo, 6, 6 Hay mucha gente aquí, eh, lo mismo me pide para allá Pues sí, lo he escuchado, tío Vale, vamos a situarnos, vamos a cambiar este Este está en la puerta, vamos a poner esta Vamos a ver que lo ponemos, vamos a situar, vale Buen amigo Vale, pensemos Este no hace falta, ya que tenemos aquí el compañero Este sí que lo ponemos aquí Han roto alguno, vale, trampilla Ok, aquí tienen cuidado de aquella ventana Tenemos ahí, creo que eso, un as o un thermite Disculpe, digo yo, una rana Vale, no he metido cocina Fallo nuestro por no haber hecho eso Vale, tendría que haberme quedado uno Para justamente evitar esto Igual este estoy pegado No, no hay idea de que he pegado Vale, tengo puesto este que justo es el que Creo que coge ¿Dónde iba ese? Por la cara, tú Pero además por la carísima Nada, este, tanto una salida como la otra ¿Se escucha en el tejado, cosa mía? ¿Es un bluff? Ya hay un bluff Pues sí, ese es el tejado Toma, galleto Vale, hemos matado uno cada uno No Ah, porque he matado yo a dos My bad Pígalo Llevas manos Toma Ah, le digo ¿De dónde me he cargado? ¿Cuándo me he cargado yo al segundo? Claro, el maverick ese que ha ido pasando Porque sí ¿Has habido cuenta de esos alambres que he puesto Toxicópatas, no? Vale, vamos a coger nuevamente un Fenrir Te digo, me flipa Fenrir, eh O sea, una pena que en el rank de fremadés No pudiera apenas utilizarlo, tío Pero bueno Gane la mami Se viene acostado, ¿tú te crees? ¿Es bueno ser alambante sin mirar en el arma? Sí Sí Definitivamente sí Tiene una buena mira de hierro Se viene acostado Tú no me saludo ni nada, perra Que sí te saludo, cariño Vale, vamos a poner... Vamos a quedar tres, ¿vale? Marcamos una para acá Todas básicas, ¿vale? Vamos a cerrar nosotros Vamos a cerrar nosotros ¿Para qué me viene? Me arriesgo, gente No, no me voy a arriesgar A ver, que me voy a quedar... ¡Qué buena! Nice, gameplay ¿Qué no ha sido? Este Pues acaba de cargar A la Ivana Perdón, me voy a poner este acá, eh O sea, al Brecher Y al que acompañaba al Brecher, tú Porque ese C4 aquí lentamente Es el que acompañaba Para ir a abrir Vale, podemos ir dando info No podemos tener más aquí Bueno, ping Ping form Guame, tírate Bueno, voy a comer Ok Muy buena Nah Es que te digo El chivato este de Fenrir Es una locura Yo no lo he visto, eh Pero bueno, tampoco tenía mucho sitio Por el que correr el tío Te digo, qué bueno, tú Que vea, qué buena partida Están echando Verá, luego un ataque Me voy a comer dos mierdas Más literas Y me voy a meter con Fenrir Vale Dice ¿Has probado poner la cámara blindada? Luego un Fenrir lo quita Y se con de guapo Ya, pero al final Eso no deja de ser un glitch, ¿no, gente? O sea, sí, sé que se hace y tal Pero no sé Al final no deja de ser un glitch Es decir, tú pones una cámara blindada Pones el Fenrir Quitas la cámara El Fenrir se cae Y se pone una superficie Que no es visible Se queda ahí No sé Ese tipo de errores Que no son Que no son normales Como que no, o sea Vale, tengo Dos Te escucho pero no te veo ¿Soy sordo o qué? Vale Tengo tres Vamos a poner alambres antes de nada Cuidado Uy, Dios Más silba en la oreja Sí, hemos escuchado lo mismo, tío Hemos escuchado lo mismo La ha matado a él igualmente Te lo digo Escucha ese milagro Pero has subido directamente A esa esquina, tú A ver, te digo La ha hecho muy bien El compi Que es el que se da por aquí Vale, vamos a activar De primeras Café Esta que es pasillo Y esta me la quedo No me fui a estar de aquí No me fui a estar de aquí Vamos a hacer la cosita No, cógelo, cógelo, cógelo Están a ojo ya Vale Vale Qué bueno, amigo Vale Este vamos a estar por si entran desde aquí Entran a la puerta Tiene que haber gente aquí Por cojones Epa, hay gente de aquí Ah, no Esto es puerta Puerta doble Vale, tengo puerta doble Tengo acá One of main Ministers Es una cámara Café podría quitarla No, no, no Voy a tener cuidado con este pixel Que me matan Último al fondo Puede ser un escudo Muy buena Joder, pues qué buen equipo La verdad Joder Muy bien, la verdad La verdad Ea, pues ya estaría máquina No, vea, no Una Brava me apetece Lo malo de Brava Es que no tengamos literalmente Literalmente nada que hackear No tenemos la skin de Brasil ¿Verdad? Con esto No, no Soy siempre de llevar lo mismo Vale, no tenemos Vale, vamos a ver Qué operadores tienen en defensa Y si me interesa Lo utilizo Si no, pues nada Vale O un lesión Creo que era el lesión ese Vamos a hacerlo ahora Están más tranquilos Será smoke Vale, era smoke Madre mía, mi archi enemigo Una pasha Uy, madre mía Lo tengo Potencia máxima Potencia máxima Thorn pin Pin form Vamos a ir buscando más cositas ¿Qué tenemos para abrir? No Voy a quitar igualmente una Por si puede hacer algo Pero no creo Aquí tiene que haber una Thor puesta No hay nada No hay Thor puesta Ahí, qué raro ¿No? Quiero buscar algún lesión Pero no he visto ni un solo lesión Tenemos ahí en un pasillo No hay lesión No he visto ni un solo Esto es un lesión Pero se ha quedado Ah, claro No puedo hackear el lesión Claro Si no se puede hackear No es mecánico Ni coño Pues aquí no hay mierda Vale Hemos roto el bandi Pues no podemos Atener aquí mucho La verdad Pensaba que íbamos a tener Más cosas Tío Nada En mi cabeza Lesión Se podía sacar Bueno, ¿Hallway? ¿Smoke un hallway? Vamos ya para arriba Es que no vamos a quedar sin tiempo Tío Quería sacar más cosas Por utilizar más y tal Pero vemos que no No es posible Tío Tío, todavía está Está aquí arriba Vale, ha muerto Lesión ¿Quién ha muerto? Eh... Castle Vale, va a ser complicado No debería estar aquí el azar ¿No? ¿Qué hace sedax, tío? Mierda Muy defuse ¡Ay! Ah, está volando Tú Acabas de explotar para ahí Vale, es nuestra Pongo clima de aquí atrás Y defiendo hacia el frente Tenemos aquí a este Puesto doble Pongo el mismo ángulo que el para cubrir Muy buena Vale, muy bien, la verdad Bastante fresca Muy bien ¿Qué realización de eso, no? ¿Qué le toca el tiro al cadáver al suelo? ¡Ay, baby, chaval, bien! ¡Hostia! No, no, vea, no, vaya, vaya, dupla, no, el Charly, 7-0 y aquí el menos ¡Mira! ¡Huuu! ¡There we go! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, 7-0 y 4-0, ni tan mal Let's go ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.